Y más adelante, Grace Becerra hace oídos toros a comentarios de ex-suegra y un desfile en vivo y en directo de lencería. Cocotero abre bien los ojos y les cuento que Miguelito Barraza no es ajeno obviamente a los problemas familiares por los que viene atravesando nuestro amigo. Sí, también su amigo Melcochita. Él se ha solidarizado con él y le dio todo su apoyo. Miguelito Barraza se solidariza con su colega y amigo Melcochita y espera que todo se solucione. Sobre todo con la sangre, con su hija. Fuera un empresario X, bueno, siempre eso es casi natural que un empresario pelee con la artista y viceversa. Pero en este caso, la familia es lo primero. Si no, pregúntale a Don Vito Corleone. Ya pues chat, un chistecito para alegrar aún más la mañana. Resulta que había un tipo que va a la ferretería y le dice al que atiende, señor, ¿tienes serruchos? No. Y cierras a las 8. Ya. La esencia de La Molina. Se van a, ya no a pitucar, sino ahora le toca a Chori Palacios. A bailar salsa como lo mismo del Yauca. A comer. No se olviden, 5 de julio, Ismael Miranda, las entradas en Teleticket. ¿Quién no va a apoyar, perdón, obviamente a Mel Cochita? Lo que está pasando en un momento tan difícil con su hija, Susan Villanueva. Les voy a contar algo.